del team laura las del team laura hay taquillas para ver la rumba caliente mentira y que en rumba caliente los votos míos también que no me deja votar no me deja no te deja pero mami y para las del team tony que están dando cajas de dientes todas las del team tony recibirán una dentadura idéntica a la de tony costa basta las del team tony están regalando dos meses gratis de zumba el team de daniela está regalando canasta con productos de emisor última hora última hora el team de nacho está rifando canasta con productos de herbalife se unió esta compañía herbalife con con nacho así que aprovechen todas las que le gusten herbalife están pidiendo los votos pueden ganar de alguno de estos productos votando por nacho y mauricio y la que ha salido del clóset ay no ustedes de verdad que no sirven ustedes sí que están terribles terribles me dicen las malas lenguas de allá de mi gente de parque ecuestre de carolina ajá que el dentista de el encargado de la dentadura de de tony fue el mismo que le puso los dientes a tito el bambino ya eso me dijeron y esa nariz de payaso de tony parece la nariz de eso que les se ponen los payasos y los dientes de esos dientes son los que venden en wish ay no de verdad que yo no yo no puedo seguirme juntando con ustedes yo de verdad que esto tiene que parar ustedes tienen que parar ustedes no pueden continuar así sabe ya dejen el bullying de la atención 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 me informan que las del tintón y están dando dientes de wish y narices de payaso ya yo me muero con él yo me voy también yo me voy yo me voy yo no puedo continuar con ustedes vamos vamos tres dos uno acción